El equipo de mercantil financiero de Cuatrecasas González Pereira ha sido elegido asesor jurídico del Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores, una de las mayores operaciones de este tipo que inyectará 35.000 millones de euros en la economía productiva del país. Se busca una fórmula para financiar el pago a los proveedores que tenían pendientes cobros de administraciones públicas tanto entes locales como comunidades autónomas. Se crea un instrumento intermedio que es un ente público que es financiado por los bancos. Y con ese dinero se va a pagar a los proveedores bien de forma directa, bien a través de préstamos que el propio fondo concederá a entidades locales o a comunidades autónomas. Con lo cual es un esquema en que se utiliza un fondo que intermedia la recepción de dinero por una parte y para la entrega por otra. La medida, según estimaciones del gobierno, creará 100.000 empleos y pagará facturas atrasadas a más de 177.000 proveedores. Yo creo que es una manera muy eficiente de poder obtener recursos en un momento, como sabemos, de crisis crediticia y de alguna manera es también mejorar un poco la solvencia también de la pequeña y mediana empresa. Desde un punto de vista técnico-jurídico es verdaderamente apasionante. Es una operación que tiene muchas derivadas, tiene aristas, tiene ángulos, tiene complejidades. Estamos dos socios pilotándola, Rafael Minguez y yo, junto con un equipo de asociados, todos ellos ya senior porque la verdad es que la operación lo requiere. La firma ha sido escogida en una fase final de concurso por los bancos que vertebrarán la ayuda económica junto con el Instituto de Crédito Oficial. Para el despacho significa un reconocimiento como marca en el ámbito de la práctica financiera en tanto en cuanto, como indicaba, hemos sido seleccionados por los cuatro bancos junto con el ICO, es decir, Santander, BBV, Bankia, CaixaBank, más el ICO. Para nuestro grupo supone un espaldarazo muy importante porque es la operación, para nosotros sin duda, de mayor relevancia en el mercado financiero este año.